El tema del esfuerzo, la dedicación, es nuestra querida Maite Ovejero, que hoy ganó la medalla de oro. Y la verdad que nos llenaba de alegría cuando nos enterábamos porque íbamos cubriendo otros deportes también. Y cuando llegó la noticia de que había ganado la medalla de oro, bueno, todos alegría. Y es más, cuando entró al comedor hoy, en horas del mediodía, todos le empezaron a aplaudir. Y de eso, de eso tratan los juegos Evita, ¿no? De alegrarse con el triunfo de algunos, bueno, acompañar en lo que es también si a alguien no le va muy bien y dar fuerza para que sigan, ¿no? En este caso, bueno, con Maite es muy especial también este año porque prácticamente en caso que el año que viene se agregue la categoría sub-18, ella se podría presentar. Pero si no es así, este año Maite se está despidiendo de los juegos Evita. Mirá, y con una medalla de oro por ahora. Tremenda despedida. Nada más ni nada menos. Y con una medalla de oro. Bueno, yo hablé mucho, así que ya mismo los dejo a ustedes en contacto con Maite, que, bueno, a pesar del cansancio y que mañana se tiene que levantar bien tempranito también, está con nosotros para poder hablar un ratito. Si les parece, queda conmigo. Sí, sí, bárbaro. 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 Está ya en línea Maite Ovejero, la ganadora de la primera medalla de oro para la provincia de Catamarca. Maite, ¿cómo te va? Buenas noches. Juan te saluda. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Por favor, nosotros tenemos que agradecerte a vos. Gracias a vos, Maite. La alegría que tenemos con tu primera medalla de oro es gracias a vos, a tu trabajo, a tu esfuerzo. Contame un poquito, Maite, ¿cómo lo estás viviendo a este momento? La verdad que estoy muy feliz, muy contenta. Hoy fue una prueba de 500 metros, que es bastante rápido, fueron 40 segundos, donde, bueno, tenés que ir a fondo, con toda, al máximo, así que es bastante explosivo, bastante fuerte, pero muy cortita. Y, bueno, la verdad que sorprendida porque no me lo esperaba para nada, ya que es la primera carrera, así, de ruta, porque lo único que hice de ruta fue las clasificatorias. Yo soy del Monta, del Monta Bike, así que prácticamente la primera carrera de ruta que hago. Pero, a pesar de todo eso, de ser tu primera carrera en ruta, ¿estabas tranquila, estabas confiada? ¿Aunque acabas de decir que no lo esperabas, tal vez al resultado, pero digo el desempeño, sí lo esperabas? Sí, la verdad que me vengo preparando un montón con Nico Navarro y con Darío Díaz. Me vienen acompañando y venimos preparándonos de hace varios meses. Y sí, la verdad que me sentía muy, muy bien, pero no sabía cómo eran mis convincantes, así que no sabía qué esperarme. Ajá. ¿Y qué te pareció? Y la verdad que sorprendida porque realmente no me lo esperaba, pero, bueno, con toda para mañana y esperando que también siga igual. Seguro. ¿Y qué te dijeron los profes? Pabada de profes que tenés, ¿no? Sí. Nico Navarro, Darío Díaz. Está floja de profes. Sí, están re felices también. Sí, seguro. Es el trabajo. Ahora, Maite, ¿no vas a dejar el mountain bike, no? ¿O sí? No, para nada. Me gusta más el monta todavía. Te sigue gustando el monta. Bueno, la verdad que fantástico. Ahora contame un poquito. ¿Mañana qué tenés y los horarios de mañana? Mañana tenemos vueltas puntuables. Los chicos largan a las 9 de la mañana. Nosotras largamos a las 10. Las vueltas puntuables, si no me equivoco, nosotras hacemos 15 vueltas. Creo que cada 5 tenemos un sprint y, bueno, va sumando puntos y la que llega con mis puntos, gana. Hola, Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Felicitaciones. Javier Carrizo es mi nombre. Preguntarte, ¿qué te generó cuando recibiste los aplausos de tus compañeros? Y la verdad que mucha felicidad y también un poco de emoción. Porque, bueno, como dije, no me lo esperaba. ¿Y cómo transitaste este paso del mountain bike al ciclismo de ruta? ¿Te costó bajarte de la montaña para subirte a la ruta? ¿O lo tomaste como un desafío más que te va a ayudar a crecer a futuro? Sí, la verdad que me lo tomé como un desafío porque no me gustaba mucho. Ahora ya le estoy agarrando un poco más de cariño. Pero no me termina de gustar tanto como el monta. Me divierte más andar por la montaña, por senderos. Pero, bueno, también es divertido y me sirve también para el monta y la ruta. Así que está muy bueno. Maite, ¿cómo estás? Pablo Maturano te saluda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es tu primera medalla de oro? No, en 2022 hizo una medalla de oro en montaña. Perfecto. Y la expectativa para mañana teniendo en cuenta que, por lo que nos contaba San Maite, es un poco más exigente, ¿no? Sí, la verdad que no sé qué esperarme porque es diferente a lo de hoy. Hoy fue individual. Mañana va a ser en pelotón. Así que, bueno, tengo que ver cómo me acomodo en el pelotón. La verdad que nunca estuve en un pelotón. Así que tengo que ver cómo me llevo con mis complicantes, cómo me acomodo. Maite, ¿te gustaría que para el próximo año se extienda la edad y poder participar el próximo año también de los Evita? Y la verdad que estaría muy bueno porque los Juegos de Evita es una experiencia única y es inolvidable. Este ya es mi tercer año y cada año lo disfruto un poco más. Y este año somos bastantes menos, somos cuatro nomás. El año pasado éramos doce. Pero la verdad que vine con una muy buena compañía de mis amigos. Así que lo estamos pasando re bien. Conocimos a mucha gente de afuera, de otras provincias y también de nuestra propia provincia. Y la verdad que es una experiencia muy, muy, muy linda. La verdad que sos un gran ejemplo para muchos deportistas y deportistas de la provincia de Catamarca. Porque en realidad lo que acabas de decir creo que debe entusiasmar a más de uno. Has ganado en el día de hoy en una disciplina, si bien es ciclismo, pero en una de las betas del ciclismo. Que no era lo tuyo, que no era lo habitual. Pero de verdad esa alegría que se te nota más allá de la medalla. Por el solo hecho de participar en los Juegos, Maite, de verdad que seguramente va a ser un mensaje para poder, de alguna manera, motivar y entusiasmar a otros chicos. Así que, Maite, nada. Felicitaciones como catamarqueños. Muy, pero muy orgullosos de vos. Muchísimas gracias. Le quiero mandar un saludo a mis papás. Que están desde allá apoyándome. También estaban re contentos. A mis abuelos, a mi profe Buchingo también. Que él me apoya en la parte de monta. Que también me dio un montón de consejos. Así que a todos los que me apoyan desde Catamarca, un beso enorme. ¿Recibiste muchos mensajes, Maite? Sí, la verdad que sí. Un montón de apodos. ¿Y los pudiste responder a todos o no dio el tiempo? Sí. Un abrazo grande. Te vamos a dejar que descanses porque mañana hay que arrancar de nuevo temprano. Un abrazo enorme, Maite. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo grande. Bueno, Andrés.